Soy el autor de la Lotería del Niño Raro, soy licenciado en Periodismo, vine a Barcelona a realizar un posgrado en Fotoperiodismo y este fue mi proyecto para ese posgrado. Me centré en la historia de Adrián, que él tiene un síndrome llamado Stubbe-Wiedemann, que hay como ocho casos en el mundo, y bueno, él es mi hermano y tuve más facilidad, digamos, más cercanía para poder desarrollar el proyecto y mostrar todos los aspectos y todas las necesidades, todas las vivencias que tiene en el día a día y sobre todo necesidades que no cubren a nivel sanitario. Mi hermano es un poco, digamos, tímido, necesita apoyo, esté pendiente, necesita apoyo para ponerse la ropa, para comer, para la higiene básica y yo creo que este proyecto se basa en, habla un poco de la soledad de estas personas y la lucha de ellos y de sus familias, que en realidad están un poco discriminados, ignorados por el sistema sanitario y por el resto de la sociedad. Y bueno, fue difícil en un principio porque él siempre me preguntaba por qué me haces fotos, por qué me haces fotos. Yo simplemente le decía que quería mostrar cómo era su día a día y nada más allá, pero bueno, ahora está contento él viendo que ha echado esto para adelante y que se reconoce y me hubiese gustado que estuviera aquí. Gracias. 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 Gracias.